No hace falta que te escondes, puedes salir, puedes reírte hasta de mí. Sé que siempre lo hiciste, me dejaste como un perro. No hace falta fingir que estás muy mal, nunca supiste actuar. Y ahora me doy cuenta, fui un tonto, siempre fue así. Y ahora solo ha quedado entre los dos el recuerdo de una triste canción y un montón de palabras que ya no volverán a arrancarme el corazón. Y las palabras que ayer me hicieron recordar, palabras, hoy solo me hacen sonreír. Palabras, siempre palabras, nada más. Y las palabras que ayer me hicieron recordar, palabras, hoy solo me hacen sonreír. Palabras, siempre palabras, nada más. Sé que piensas que yo sin ti no soy más que un idiota trágico. Pero fue tan fácil comprender que ya no estás aquí. Sé que solo intentabas escapar mientras jugaste una vez más. Y ahora me doy cuenta, fui un tonto, siempre fue así. Y ahora solo ha quedado entre los dos el recuerdo de una triste canción y un montón de palabras que ya no volverán a arrancarme el corazón. Y las palabras que ayer me hicieron recordar, palabras, hoy solo me hacen sonreír. Palabras, siempre palabras, nada más. Y las palabras que ayer me hicieron recordar, palabras, hoy solo me hacen sonreír. Palabras, siempre palabras, nada más. Y las palabras que ayer me hicieron recordar, palabras, hoy solo me hacen sonreír. Palabras, siempre palabras, nada más.